Bien, pues sobre Leandertal y Leidelbergensis estamos cerrando, solo nos queda ver la reconstrucción que se hizo de su laringe y por qué razón se le ha estado 30 años negando la posibilidad de poder hablar, la simbólica no del todo, pero estas cosas van muy vinculadas y en fin, ahora lo aclararemos. Hace unos 500.000 años tenemos un antepasado común que es probablemente Omoidelbergensis, comienza a diverger, hace 200.000 somos especies separadas, el Leandertal por un lado hace su vida en Europa, nosotros llegamos a Europa, lo desplazamos, esto es lo que parece, ocupamos sus vidas, competimos con él, claro, por los recursos, al final se extingue y nosotros estamos aquí. Y solo recordarles, por ejemplo, tres características, cuatro, de Ilderbergensis, es decir, tenían refugios, construían refugios avalados, probablemente cubiertos, con ramas, con pieles, palos, utilizaban lanzas ciertamente más rudimentarias que las muestras, y ya hace 100.000 años tenemos unas jabalinas muy finas que, vamos, matan que da gusto, mientras que las otras eran más toscas, más rudimentarias que la C, casi oleare, casi medio millón de años. También practican el altruismo, bueno, altruismo, es decir, cuidan a sus enfermos, no tenemos indicios de ritos funerarios aquí, pero parece que sí, que en Atapuerca también han descubierto hace poco un nicho en ley de demasiados esqueletos, es decir, no puede ser por causas accidentales que haya tal cantidad de cráneos, sino que parece una especie de enterramiento continuado con el tiempo y que es un indicio de ritos funerarios, claro. Y además, ya lo he dicho antes, tenía el Foxpedor, había de tener, lo tenían sus dos poblaciones derivadas, había. Mientras que el Neandertal, que ya le hicimos un listado en la última clase, ya lo arreglaré cuando lo monte aquí, pues tiene también el altruismo, las mismas cosas que hemos dicho, además está la flauta del Ixaraybe, que ya la vimos, de 40.000 años, consume y explota, bueno, explota, consume repetidamente marisco, actividad, que hasta hace muy pocos años se atribuía solo a sapiens, consumo de marisco en determinados puntos y eso solo se atribuía a homo sapiens. Ahora sabemos que hace 110.000, 120.000, 130.000 años, también los Neandertal les encantaba el marisco, que no me sorprende, muy alimenticio. Ya vimos el listado que les digo, última clase, pero además se han encontrado algunos objetos con valor estético, propios del Neandertal. Ahora estoy hablando solamente del Neandertal y no de homo y del Vergensis. Por ejemplo, objetos de cuerno pulido, por ejemplo, una tosca máscara de piedra que tiene practicados los dos agujeros, que es una máscara como la de los griegos, pero evidentemente es una placa, si me pongo una piedra delante con los agujeros puedo estar jugando lo que quiera, pero lo que está claro es que no estoy en mi papel real, luego estoy operando con símbolos y los demás están aceptando el juego. Objetos de cuerno pulido, esa tosca máscara de piedra con dos ojos, también collares y también pigmentos. No solo eso, en el 2012, que es muy reciente, nuevas dataciones de las pinturas de Altamira, Tito Bustillo y algunos yacimientos que aquí se están atribuyendo al Cromoñón, se ha visto que tienen una edad, algunas, no todas, las de allí, pero que no todas las pinturas que hay en esas cuevas, en algunas de de Francia también, tienen la misma edad, Altamira, se atribuía hace unos años, 17.000, 18.000, depende, pero es que algunas de estas pinturas se ha visto ahora, en un año escaso, que arrojan una datación de, creo que es exactamente, 40.800 años, es decir, este es el momento en el que parece ser que los sapiens comenzamos a desplazar a los neandertales de Europa, hace 40.000, 50.000 años, es cuando esta última, bueno, no es la última, pero en fin, la primera nuestra, digamos, de Homo Sapiens, empezó a ocupar Asia, a desplazarse, a ir extendiéndose, lo que se está diciendo es que es posible, o acaso incluso probable, no lo digo yo, lo dicen estos personajes, también las cuevas de Neck, he citado a Altamira, a Tito Bustillo, lo han dicho así de clave, es posible que algunas de las pinturas más antiguas de estas cuevas famosas que atribuimos aquí en Mañón, fueran echar por neandertales. Con la cueva de Nerja pasa exactamente lo mismo, un equipo de británicos, portugueses y españoles, han tomado esas medidas y parece que hay pinturas que trascienden el límite en el que nosotros vinimos, es decir, que en estos momentos aquí solo había neandertales y ahí está el tema ahora, esto es muy reciente. Bien, hemos llegado al final de este repaso que hemos hecho, por las especies ya más directamente vinculadas a nosotros, por las que nos preceden ya directamente en el último millón de años, por decirlo así, lo que nos queda por ver es la reconstrucción que se hizo, las razones, los argumentos que utilizó Lieberman y cómo se ha contestado todo esto y en un momento acabamos. Esto fue, ¿no? Apago una luz, ¿no? Justo, ¿no? Gracias por ver el video.